¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡No tienes zumbi, Messi! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Bebé! ¡Vamos, chido, amigo! ¡Vamos, chido! ¡Eh, derechito mire! ¡Eh, déjalo! Pero no tengo mucha misericordia que haya estado en la participación El solo un rey martín es eso Pero que precioso el vistió Esta bonita es el ver En esta bonita El final sabramos El periador, el par de chile El alcalde, el alcalde es todo así Pero el alcalde, el alcalde El alcalde, el alcalde El alcalde, el alcalde Buen bergazo lo he metido El alcalde Esa no se pasaría El alcalde Eso, ahí está El saliviano Y mirando por nuestros grandes amigos Y mirando por nuestros grandes amigos Eso va a tenerlo de todo Manuel, Manuel el mandolete Con esta buena tarde A ver, a ver, eso A ver, a ver 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 Ahí tenemos el buen fin Esa participación De tener el gran valero Enfrentarse a este bolito de plazo Ahí está el bolito de plazo Voleta a la derecha Al más general Eso, cambio a la izquierda Volitos valientes para participar Volita al destino de este precioso que plazo En esta bonita carne El amor Al San Pedro Acuesto Patrono, patrono de este precioso Y me dio lugar No se quiso ir ahorita Están parados, el verga Está chido Y me dio lugar Y me dio lugar Al canto patrón En esta bonita Estirada desde el año 100 Y me dio lugar A la participación De los socios De esta rinombrada Vega Ahí lo recibe Jesús Luis Martínez A una honra A un lado lateral Porque yo he visto De la derecha Eso es En una presentación De esta tarde Esa boleta Que indica Que el valor La tradición Y el gusto De un gran torero Que lo representa El tema De esta fechiotelismo Esa boleta Esa boleta Que el procedimiento Esa boleta Esa boleta Ahí está De la derecha Y recibe De esta manera Esa boleta Esa boleta De esta bonita Camila Esa boleta Que el día de hoy Están participando Con nosotros En esta presencia Con el segundo Con el día De hoy Con el día De hoy De nuestra Última de junio Con el segundo Que será No olvidar Eso es Ahí que se está Paso a paso Para enfrentarse A este precioso Que el valor En esta bonita Tarde Tarde Que este Que el valor Indiste Bonito Para este Gran matador De toro Directamente Desde la Ciudad De Cuchitán De Zaragoza En estas bonitas Costumbres Y tradiciones De los pueblos De mismo Que vivan Que vivan Estos preciosos Acontecimientos Taurinos Que vivan Nuestros Falta patrón Santiago Apóstol Taurinos 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 ¡Ey viejo viejo! ¡Ey viejo! ¡Ey viejo! ¡Ey viejo! Me acabo de verlo chicharri ¡Abajo lo deja! Por ahí lo deja Por ahí lo deja ¡Eso! 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 hay seleccionado ¡Eso! 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 ¡El señor Armando Marín! ¡Eso le toma...! ¡Eso le tomo! ¡U ke mi! E inngelüyor ¡Eso! ¡Eso! ¡Esooso ha być! ¡Eso! ¡Eso y eso se lo zuro! Así se despide, así se despide, así se despide, así se despide con los aplausos, con los aplausos de toda esta bonita familia, con los aplausos para destruir el gran matador de todo el poder de todo Jesús Martín. Hay que apelar, hay que apelar, hay que apelar, así, de paso a paso. Chumbazo, chico. Ese, a ver señores, a tu de salido de mechor. Eso, bonito, bueno. Por gana, hay que apelar. A ver, que dame, que dame. Gracias, el ron de Jesús, me dio esta rabillo. ¿Qué te dice? Se viene a parar. Chumbazo. Esa, ya le dio ese avión de verdad. Esa, ya la peleamos, va, a la peleamos, ya la peleamos.